Música Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos el concepto del análisis dimensional y las conversiones. Comencemos. El análisis dimensional conlleva el uso de factores de conversión como una herramienta para transformar una unidad en otra. Y podemos definir a un factor de conversión como una fracción cuyo numerador y denominador representan la misma cantidad expresada en diferentes unidades. Así podemos tomar cualquiera de las equivalencias que hemos venido trabajando a lo largo de las videotutorías y convertirla en un factor de conversión. Por ejemplo, vamos a trabajar con la equivalencia que tenemos en la pantalla en este momento. Un kilómetro es igual a mil metros. En este caso nosotros podemos escribir esta equivalencia como un factor de conversión colocando cada una de esas secciones de la equivalencia como un numerador y un denominador. En el primer caso podemos poner un kilómetro como un numerador y un kilómetro como un numerador y un kilómetro como un numerador y un kilómetro como un denominador. Otro ejemplo sería si hacemos lo mismo pero con la equivalencia de que en una hora hay 60 minutos. En este caso podemos escribir una hora como numerador y 60 segundos como denominador o 60 segundos como numerador y una hora como denominador. Estas cuatro fracciones que estamos escribiendo son lo que consideramos factores de conversión y me van a ayudar a convertir una unidad en otra dependiendo del caso que yo necesite. La idea del análisis dimensional es que vamos a multiplicar el valor que se nos está dando por un factor de conversión que permita cancelar la unidad dada y obtener la unidad deseada. En estos casos nosotros siempre vamos a partir del hecho de que estamos comenzando con una unidad dada. La idea es que vamos a multiplicar esta unidad dada por un factor de conversión donde en el numerador tengamos la unidad deseada, es decir, aquella a la cual yo quiero llegar. Y en el denominador vamos a tener la unidad que nos está dando el problema original. Esta fórmula se basa en un concepto matemático de multiplicación y división que nos dice que si tenemos dos valores iguales que están en el numerador y en el denominador de la fracción, de manera repetida nosotros los podemos cancelar. De manera que esta multiplicación nos permite cancelar nuestra unidad dada original con la unidad dada del factor de conversión, dejando así el resultado en términos de nuestra unidad deseada. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre análisis dimensional. Vamos a, en este caso, resolver las siguientes conversiones de unidades. Comencemos con esta primera conversión. Recordemos que la idea en este punto de las conversiones es que nosotros vamos a tomar el valor que queremos convertir, el valor que nos está dando el problema, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión va a estar formado por una fracción donde en la parte inferior vamos a tener a la unidad que me está dando el problema en el denominador y en la parte de arriba en el numerador vamos a tener a la unidad que yo deseo averiguar. Matemáticamente, eso me permite cancelar mis dos unidades dadas y que todo mi resultado quede en términos de la unidad deseada. Así que siempre en estos programas lo primero que debemos hacer es identificar cuál es nuestra unidad dada y cuál es nuestra unidad deseada. Observemos el primer caso. Aquí el problema me está dando la unidad de 0.4 kilogramos. Así que ese es el factor con el cual yo voy a comenzar. Vamos a construir nuestro factor de manera que entonces esa unidad que me están dando, que son los kilogramos, quede en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. Y en la parte de arriba vamos a poner la unidad a la que yo quiero llegar, que en este caso son los gramos. Ahora, para completar este factor de conversión lo que debemos hacer es utilizar las igualdades que conocemos entre unidades. Por ejemplo, en la videotutoría discutimos que en un kilogramos hay mil gramos. Entonces lo que debemos hacer es colocar esos valores numéricos junto a la unidad correspondiente. Y decimos que mil gramos corresponde a un kilogramos. En este caso, al realizar esa operación matemática, entonces no daría que el resultado son 400 gramos. Y de esta manera cancelamos entonces mis dos unidades dadas y damos todo el resultado en términos de mi unidad deseada. En el siguiente caso, tenemos 3.5 centímetros que vamos a convertir a pulgadas. Mi unidad dada en este caso son los centímetros. Esto lo voy a multiplicar por un factor de conversión donde entonces tenga mi unidad dada en el denominador y mi unidad deseada en la parte de arriba en el numerador de la fracción. Observen que en este caso ya me están dando una igualdad para resolver el problema. Tenemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. En este caso son centímetros y no centímetros cuadrados. Así que lo que debemos hacer es colocar una pulgada junto a la unidad correspondiente y el 2.54 también junto a la unidad correspondiente. La multiplicación de esos dos valores me va a dar 1.37 pulgadas. Para el siguiente caso tenemos que convertir 256 centímetros a minutos. En este caso, mi unidad dada son los segundos. Voy a multiplicar esto por un factor de conversión con segundos, mi unidad dada abajo y con mi unidad deseada en la parte de arriba. En este caso, podemos decir que un minuto está compuesto de 60 segundos. Así que al realizar esta multiplicación, entonces tendríamos un valor de 4.27 minutos. Y ese sería nuestro valor final para la conversión. En el siguiente caso vamos a convertir 0.4 centigramos a miligramos. Observen que en los casos que acabamos de resolver, por lo general tenemos una equivalencia sencilla para utilizar a mano. En este caso, podemos resolver el problema mediante dos formas. Podríamos utilizar una relación entre centigramos y miligramos. Sin embargo, esta relación no es tan sencilla de obtener. La otra opción que podemos utilizar es usar lo que llamamos la escalera de conversiones, que es una técnica matemática que me permite realizar conversiones fáciles entre unidades que se encuentren cercanas, como son los centigramos y los miligramos. Entonces, para utilizar la escalera de conversiones, nosotros lo que debemos hacer es dibujar una escalera de 7 escalones. Y en este caso, vamos a colocar en el escalón del centro a la unidad base. Esta escalera la podemos aplicar para cualquier tipo de unidad. Y a partir de esa unidad base vamos a colocar las tres unidades de magnitud que van hacia abajo de la unidad base y las tres unidades de magnitud que van hacia arriba de esa unidad base. A partir de nuestra unidad base vimos en la tutoría que los prefijos que indican unidades más pequeñas son desi, que indica 10 a la menos 1, centi, que indica 10 a la menos 2 y mili, que indica 10 a la menos 3. Y hacia arriba tenemos los decámetros, o de A, que indican 10 a la menos 1, los hectómetros, perdón, los hecto, que indican 10 a la menos 2 y el kilo, que indica 10 a la menos 3. Y podemos borrar esto de acá. Entonces, nosotros podemos utilizar esa escalera para movernos desde la unidad base hacia la unidad que nosotros queremos alcanzar. Y lo que debemos hacer es, si vamos bajando escalones, vamos a multiplicar por 10 por cada escalón que nosotros bajemos. Y si vamos a subir escalones, vamos a dividir entre 10 por cada escalón que vayamos a subir. Entonces, vamos a aplicar este principio para resolver esta conversión. Tenemos 0.4 centigramos, lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, donde tenemos centigramos abajo, la unidad dada, y miligramos arriba, la unidad deseada. Para saber el factor de conversión, entonces debemos desplazarnos desde la unidad en la que estamos empezando, hacia la unidad a la que queremos llegar. Estamos empezando en la unidad centi, en este caso centigramos, y queremos llegar a la unidad mili, en este caso miligramos. Estamos bajando un escalón, y eso quiere decir que entonces tenemos que multiplicar una vez por un factor de 10. Recordemos que en las fracciones, si ponemos un número en el numerador, estamos multiplicando. Y si lo ponemos en el denominador, estamos dividiendo. De manera que si yo quiero multiplicar por 10, lo que tengo que hacer es colocar un 10 en el numerador. Y para la otra unidad, lo que voy a hacer es colocar siempre un 1. En este caso, ya tenemos el factor de conversión construido, lo que tenemos que hacer es la multiplicación, y esto nos daría un valor de 4 miligramos. El siguiente ejercicio también lo podemos resolver utilizando la escalera de conversiones. Aquí en este caso, vamos a comenzar con 865. Observemos que aquí tenemos deca y la unidad metros, decámetros. Perdón, vamos a empezar a partir de los decímetros. Y vamos a multiplicarlo por un factor de conversión, donde tenemos decímetros abajo, y queremos llegar a la unidad de decámetros, ahora sí, d a m. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar nuestra escalera de conversiones, para obtener el factor correspondiente a la multiplicación. Observemos que en este caso estamos empezando en la unidad decí, que en este caso son los decímetros específicamente. Y vamos a contar los escalones que necesitamos subir ahora para llegar a la unidad deca, en este caso es de a. Si contamos, vamos a ver que debemos movernos un escalón hacia la unidad base, y luego dos escalones para llegar a la unidad de los decámetros. Eso quiere decir que entonces debo dividir dos veces entre 10. En la fracción, si yo coloco un número abajo, entonces estoy dividiendo. Así que voy a poner 10 dos veces abajo. Poner 10 por 10 en los decímetros es lo mismo que colocar un 100 en los decímetros. Así que vamos a ahorrarnos ese cálculo matemático y a poner un 100 directamente. Y en la otra unidad a la que estamos llegando siempre vamos a colocar un 1 en estos casos. Así que realizamos esa multiplicación y el valor nos daría 8.65 decámetros. Muy bien, para la siguiente conversión tenemos conversiones de unidades de volumen. Aquí tenemos 3.66 litros que se convierten a centímetros cúbicos. Podrán notar que a lo largo de la videotutorial no establecimos una equivalencia directa entre los litros y los centímetros cúbicos. Entonces, no tenemos un factor de equivalencia directo entre estas dos unidades. Sin embargo, podemos hacer una conversión en dos pasos. Podemos convertir los litros a una unidad que sí se relacione con los centímetros cúbicos directamente, como lo son los mililitros. Entonces, vamos a realizar una conversión donde vamos a partir de nuestra unidad dada. Y vamos a construir primeramente un factor de conversión que me convierta los litros a mililitros. Para luego entonces relacionar los mililitros con los centímetros cúbicos. Tenemos litros abajo, tenemos mililitros arriba y tenemos que un litro equivale a mil mililitros. Al multiplicar por ese factor de conversión ya tenemos el volumen convertido a mililitros. Ahora, si nosotros agregamos un segundo factor de conversión, podemos convertir esos mililitros a centímetros cúbicos. Siempre respetando la regla para construir el factor de conversión. Unidad dada abajo y unidad hacia arriba. En este caso, ya todo mi valor está en términos de mililitros. Así que mi unidad dada son los mililitros. Lo colocamos abajo y en la parte de arriba colocamos los centímetros cúbicos. Y la equivalencia que vimos en la videotutorial es que un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Esto quiere decir que al final este valor corresponde a tres mil seiscientos sesenta centímetros cúbicos. A continuación, tenemos una conversión de temperatura. Recordemos que estas conversiones de temperatura no las hacemos mediante factores de conversión como tal, sino que vamos a utilizar una fórmula matemática. Entonces, teníamos fórmulas que me relacionaban a los Kelvin con los grados centígrados. Sin embargo, no tenemos ninguna fórmula que me relaciona directamente a los Kelvin con los grados Fahrenheit. Así que aquí tenemos que hacer nuevamente dos pasos. Debemos convertir primeramente los grados Kelvin a grados Celsius. Y luego los grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, vamos a hacer primeramente la conversión de Kelvin a grados centígrados. En este caso, la fórmula nos indicaba que los grados Kelvin son iguales a los grados centígrados más doscientos setenta y tres coma cinco. Como ahora estamos empezando a utilizar fórmulas matemáticas para resolver problemas, es importante que recordemos el aspecto del despeje de las fórmulas matemáticas. Recordemos, de lo que sabemos de matemática, que una fórmula matemática se puede despejar moviendo las variables que la componen de un lugar de la igualdad al otro. De esta manera, entonces, yo puedo utilizar una misma fórmula matemática para calcular diferentes variables. Por ejemplo, en este caso, a mí me interesa calcular los grados centígrados, no los grados Kelvin. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a despejar esta fórmula moviendo al valor doscientos setenta y tres coma cinco del otro lado de la igualdad para que quede junto a los grados Kelvin y entonces la variable grados centígrados me quede completamente sola para poder calcularla. El detalle que debemos recordar cuando hablamos de despejes es que si yo paso un valor del lado de la igualdad, tengo que cambiarle la operación matemática a la inversa. Es decir, si el valor está siendo sumado de un lado de la igualdad, tengo que pasar a restarlo del otro lado de la igualdad. Entonces, grados centígrados quedaría calculado como grados Kelvin menos doscientos setenta y tres coma quince en este caso. El valor es coma quince. Así entonces nosotros realizamos esta operación matemática. Tendríamos que los grados centígrados serían igual a trescientos trece menos doscientos setenta y tres coma quince. Y esto me da treinta y nueve coma ochenta y cinco. Ahora sí, una vez ya tenemos la temperatura en grados centígrados, podemos también utilizar una fórmula para calcular los grados Fahrenheit a partir de los grados centígrados. La fórmula que teníamos por ahí era nueve quintos por los grados centígrados más treinta y dos me da el valor de los grados Fahrenheit. Así que si despejamos en la fórmula con el valor que acabamos de calcular, tendríamos nueve quintos multiplicado por treinta y nueve punto ochenta y cinco. Estos son grados centígrados más treinta y dos. Y este valor al final entonces, para los grados Fahrenheit, sería ciento tres coma setenta y tres grados Fahrenheit. En la siguiente conversión también tenemos un detalle interesante para discutir. Tenemos una conversión de unidades que están elevadas a un exponente. En estos casos, el factor de conversión se construye de la misma manera como lo venimos trabajando. Sin embargo, debemos hacer un cambio al final para poder calcular el valor correcto. Partimos de que tenemos cero punto cero nueve metros cuadrados y eso lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde tenemos metros abajo y tenemos centímetros arriba. Establecimos una equivalencia donde cien centímetros se equivale a un metro. Ese sería nuestro factor de conversión tradicional. Pero como tenemos unidades elevadas al exponente, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos valores que componen al factor de conversión y elevarlos al exponente correspondiente. En este caso tenemos metros cuadrados, así que deberíamos elevar los dos factores al cuadrado. Ahora sí, al realizar esta multiplicación, tendríamos que el valor correcto en centímetros cuadrados es novecientos centímetros cuadrados. Y veamos esta última conversión donde tenemos sesenta y cinco punto ocho kilómetros por hora convertido a metros por segundo. Esta unidad que tenemos acá es una unidad compuesta. Tenemos dos unidades diferentes que componen una sola unidad combinada. Entonces, en este caso, debemos tomar nuestro valor correspondiente y hacer una conversión independiente para cada una de esas unidades. Vamos a escribir estas unidades como si fueran una fracción para poder entender de mejor manera lo que estamos haciendo. Kilómetros por hora es lo mismo que si tomamos los kilómetros y los dividimos en una fracción entre horas. Vamos a establecer un factor de conversión para cada una de estas unidades. Empecemos con los kilómetros. Ponemos mi unidad dada abajo, kilómetros, para que se cancele y pongo mi unidad de esa de arriba, que son los metros. Ya establecimos que mil metros equivale a un kilómetro. Con ese factor de conversión, convertimos entonces efectivamente los kilómetros a metros. Nos queda ahora hacer una segunda conversión. En este caso, debemos convertir las horas a segundos. El detalle que tenemos que tener ahora para poder construir el segundo factor de conversión es que observemos que aquí las horas se encuentran en el denominador de una fracción. Y la idea de todo este factor de conversión es cancelar esas unidades. Así que ahora deberemos poner la unidad dada en el lado contrario de la fracción en el factor de conversión. Es decir, si tenemos a las horas ahora en el denominador, mi unidad dada no iría como lo estamos haciendo normalmente en el denominador, sino que iría en el numerador. Con el fin de que se cancelen horas con horas. Y esto lo vamos a convertir a segundos. Una equivalencia muy útil a la hora de resolver problemas es saber que una hora tiene 3600 segundos. Así que si nosotros realizamos esta multiplicación, vamos a convertir nuestro factor y tendríamos al final 18.3 metros por segundo como respuesta. Y observemos que aquí los kilómetros se cancelan con los kilómetros del primer factor de conversión. Las horas se cancelan con las horas del segundo factor de conversión. Y nos queda todo en términos de metros en el numerador y segundos en el denominador. Así que estamos convirtiendo correctamente los valores correspondientes. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotatoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.